¡Hola, brunes! ¡Nos quiero como todos! Digamos que normalmente en un lugar que no es el Supay, el concepto que se tiene de banda es de una banda que va a tocar covers. Las Rata Punk. Hola, 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 hola. Puedes decir hola, hola, por favor. Hola, hola. Hoy es un día recontra musical. Hoy me encuentro con parte de la agrupación Las Rata Punks. En primer lugar, ¿por qué este nombre? ¿Por qué me gusta la rata? Voy a empezar. El nombre nace del sonido, porque el sonido que tenemos es bastante sucio, es agresivo. Como la rata. Es rápido. Hablamos de cosas que tienen que ver con temas sociales y bueno, pues identificamos a las ratas como las ratas que son. Ustedes se juntaron a partir de este gusto musical y de la concurrencia a los conciertos que iban, ¿no? Cuenten un poquito acerca de este origen de la banda. Nos conocimos nosotras en los conciertos, porque asistíamos en los conciertos durante... Son cuatro, son cuatro. Sí, somos cuatro. En un principio... ¿Eramos cuatro? No, en un principio nos conocimos Irma, Jessica y yo en los conciertos, digamos. Y luego se integró Wendy también. ¿Su casting? Hicimos un casting, por supuesto. ¿Ah, sí? No, la verdad nadie quería tocar en las ratas. Entonces... Dijeron ellos. Sí, la única que se aventuró fue la Wendy. Porque no es necesario ser un erudito de la música, sino expresar y transmitir eso. Sí, eso es como lo que te decía, como la ventaja que yo le encontré al punk. Ah, ¿puedes decir lo que querías? Claro, uno podía decirse lo que querías decir y otro era que no necesitabas ser un músico experto para decirlo. O sea, no había un condicionante. O sea, era simplemente si lo quieres hacer, hazlo. Si quieres decir, si lo quieres decir, ¿no? Si lo quieres decir, vilo. Si quieres decir, vilo. Siempre buscamos generar una reacción, ¿no? Porque vivimos adormecidos, en el entretenimiento, constantemente muy dependientes de los smartphones o de los contenidos basuras. Entonces, con la música y la necesidad de expresión buscamos que otros y otras, al igual que nosotros, pues sabemos que están por ahí. Tal vez una despertadita, ¿no? Decirle, oye, mira, esto también sucede, ¿no? O tal vez tú también estás pensando esto, también pensamos igual, solamente como una despertadita, digamos, ¿no? Una sacudida. ¿Alguna palabrita final aquí para terminar? No, la verdad nada, compren polos. Claro, está bien. Compren muchos polos y compren muchas bolsas. Por faez, profundo viaje. Les comento de que yo pasé por ahí, por la plazolita Belén y dije, ¿serán ellas? Pero voy a esperar a él, porque él se había contactado contigo. Claro. Y él me va a aseverar, si es que ellos son. Yo pensaba acercarme y decirle, pues, ¿no? Bueno, vais a que no sean, que a ver Roche. No, mejor espero. Hicimos un concierto que se llamaba Bye Bye Rota Punks porque comentó, güey, claro. Era un stand-by en realidad porque yo iba a chambear un rato en Arequipa. Hubo un stand-by que duró poco tiempo en realidad porque luego decidimos igual organizar un concierto en Arequipa, aprovechando que estábamos por allá y a la vez nos sorprendió mucho que Charly de AC Punk se contactó con nosotras. Se contactó con nosotras por redes sociales. Nos escribió al Facebook de Las Ratas. ¿Quiere que toquemos un concierto en Trujillo? Ah, ya. Sí, hay que decirle que sí. Vamos. Y luego de eso tocamos para los 20, no, para la presentación del disco pop de AC Punk. Personalmente, ¿hay alguna interiorización o qué es lo que, por ejemplo, particularmente tú haces para, no sé, salir con toda la energía, algo por ahí, alguna cábala, no sé. ¿Qué piensas? Sales de golpe. ¿Es tu caso parecido? Sí, tengo, pero no es que hace una cábala, sino que es una costumbre bien fea. Que me pongo tan nerviosa que tengo que ir al baño como 4 o 5 veces antes. Ajá. 4 o 5 veces y estoy así. Todos, en todos los conciertos, así, sea chiquito, grande. Cuando sales ya al evento ya a matar, ¿no? Claro, tiene que ser así. El nombre nada más de una canción. Ministerio. Ministerio. Ah, ¿qué? Ahí están, ¿qué? Ok. No, no, no. Hola, hola. Me gustan mucho Las Niñas. Las Niñas. Las Niñas. Es un tema que va a salir el 9 de marzo. Ya. En todas las plataformas digitales, así que escúchenlo. Se llama Las Niñas y tiene mucho que ver sobre la coyuntura, ¿no? De que las niñas están siendo forzadas a ser madres. De que las niñas están siendo forzadas a ser madres. De que las niñas están siendo forzadas a ser madres. De que las niñas están siendo forzadas a ser madres. De que las niñas están siendo forzadas a ser madres. De que las niñas están siendo forzadas a ser madres. De que las niñas están siendo forzadas a ser madres. CC por Antarctica Films Argentina